La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por La Pachamama Qué gusto estarles acompañando el día de hoy Justamente para conversar sobre el tema de los páramos De la montaña alta de esos lugares en donde hace frío El suelo es negro, esponjocito Muchos dicen que de ahí viene el agua Y que tiene una relación muy cercana con nosotros Pero que nosotros en las ciudades no nos damos mucha cuenta Igual tiene una relación muy cercana con el campo Porque de ahí viene el agua de riego para las cosechas, para los cultivos Pero tampoco les damos cuenta Les miramos y están ahí lejos Y justamente se ha desarrollado un libro Que se llama Los Páramos del Ecuador Presente, pasado y futuro En este libro usted va a poder conocer todo el conocimiento actual Sobre los páramos en una sola publicación Así que le invitamos a que se dé una vueltita por los páramos Respetando, cuidando, haciendo caso de las indicaciones que le den Para hacer esta visita y no destruir este espacio Que es tan maravilloso Y del que dependemos tanto en el campo como en la ciudad Así que con esta introducción Nos vamos a conocer a los autores de este libro Que han trabajado mucho sobre el tema de ¿Qué son los páramos? ¿Y qué se ha estudiado sobre este tema de los páramos? ¿En qué estado está? Y los desafíos que tenemos para el futuro Y bueno, vamos a hacer un saludito Como todos los días de La Minga por la Pachamama A las radios que tan gentilmente retransmiten nuestro programa Así que, saludos, saludos fraternos A los compañeros de la Radio Latacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpen Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe Yal en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en Ennapo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto, por el canal de Corape TV Digital Corape Digital TV Así que, amigos, amigas Si ustedes quieren mandar sus comentarios, sus sugerencias No duden en seguirnos a través de las redes sociales Arroba Minga por la Pachamama Y también a Arroba Corape Digital TV Saludos a Marcelo Aizaga que está detrás de las cámaras Y a todo el equipo técnico de la Corape que tan gentilmente retransmite este programa Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Ahora para conversar sobre los páramos únicos en el mundo Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, yo llamo Robert Hofstede Robert, cuéntame cómo así, de dónde eres y cómo así llegaste a este mundo de los páramos De la zona tórrida de la mitad del mundo de los Andes Bueno, es que yo soy holandés de nacimiento Yo nací en la otra parte del charco grande, digamos En un país que es completamente plano Completamente lo que alguna gente llama desarrollado Y me fascinaba conocer más del mundo Entonces, cuando yo estaba estudiando biología Me decidí como que quiero ir a otras partes a conocer áreas como más interesantes Que este planicie es de Holanda Por cosas de la universidad llegué a la alta montaña de los Andes Primero en Colombia, después en Ecuador Y me fascinó y me quedo siempre aquí trabajando Más que todo por el tema de páramos que tiene tantos aspectos interesantes Tiene su cultura milenaria con la gente que vive allá Tiene su importancia para el agua Es una fascinación de paisaje espectacular Una cosa completamente diferente de lo que conocemos en Holanda Entonces, me encantó y me quedé trabajando Y buscando cómo manejar bien y conservar los páramos Y ahora en este día hemos estado hablando de que Los páramos están en peligro de extinción ¿Es así? ¿Están así? ¿Cómo está la situación? No, tampoco es tan dramática afortunadamente Es que hay un punto Es que por el calentamiento global Todos los cinturones tienden a irse más arriba Los cinturones altitudinales Entonces, donde está el bosque andino Puede subir porque pueden crecer árboles a mayor altitud Y también el páramos, los glaciares están desapareciendo Y hay una tendencia muy lenta Pero que el páramos se va extendiendo allá Pero se va disminuyendo por eso Porque entre más alta la montaña Menos espacio para el páramos El problema es que por el calentamiento global También se puede cultivar papitas Y se puede mantener el ganado a mayor altitud Entonces, no es que el páramos sea repensado por bosque andino Sino muchas veces por papas y por ganado Y por muchas situaciones socioambientales no tan sustentables Entonces, por eso hay una disminución Pero todavía nos queda mucho Y tampoco es que está en peligro de extinción Hay que cuidarlo porque es muy importante para la regulación hídrica Y más que todo no hay que reemplazarle con usos de la chera Que solamente nos dan un poco beneficio a corto plazo Y después dejan la cosa destruida Porque se hablaba de una triada, ¿no ve? Agua, suelo y... Agua, suelo y vegetación Y las plantas, claro Esta triada y la relación con la ciudad ¿Qué sentido tiene? Es que no, mucho sentido Porque en estos páramos Que es un ecosistema fría Crecen las plantas muy lentos Casi no crecen árboles Pero crece la paja Crecen las turbieras Que es una vegetación muy densa Y crece muy lenta Este con el tiempo se muere Y se incorpora en el suelo También la descomposición es muy lenta Entonces se vuelve todo muy turbioso Todo muy orgánico Mucha vegetación densa Que va en el suelo Y el suelo es negro Con muchas cosas al medio descomponer Y este se forma la famosa esponja Que mantiene el agua de lluvia Y lo suelta gota a gota Entonces la triada que está hablando Es que la vegetación Que es densa y mucho Pero así pegado al suelo Se descompone el lente Es un suelo muy orgánico Con mucha materia orgánica Muy esponjosa Y en esto el agua Porque es frío y húmedo Se mantiene Y se resuelta gota a gota Y esas son las gotas Que llegan a nuestras llaves Y que llegan a los canales de riego De donde se cultivan nuestras comidas Entonces Y llegan a las represas De donde se genera Nuestra electricidad Entonces si estamos viviendo En Quito O en Río Bamba O en Cuenca O inclusive en Guayaquil Todo el día Nos beneficiamos del páramo De esta triada De que estás hablando Guau Y no nos damos ni cuenta En realidad De esta triada ¿Qué tendríamos que hacer Nosotros aquí en la ciudad Un poco para Mirar el páramo Para darnos cuenta De ese espacio Tan maravilloso Tan lindo Lleno de animales Plantas Y con esta Esta vegetación Esta tierra Este suelo negro De lenta descomposición Tú dices que no te das cuenta De todo esto Pero te das cuenta Todos los días Porque cuando están Los vientos fuertes Aquí Ahora en verano Es porque hay mucha diferencia De temperatura De la zona alta Y de la zona baja Aquí se calienta Mientras que arriba Está todavía frío Entonces Eso causa Estos movimientos De aire Entonces Los vientos fuertes De verano Es porque estamos Cerca de los páramos Las lluvias frías Del invierno Se generan allá Se generan Porque está la montaña La nube choca Hace la neblina Y esta lluvia También nos cae aquí Y muchas veces Aquí en Quito O en Río Ambar O en Cuenca Tienes neblina Que es el páramos Llevado a la casa Entonces ahí está ¿Qué podemos hacer? Estar consciente de esto Y una vez Estar consciente Vaya allá Conozca Busca Así Yendo al páramos Disfruta De estos climas extremos Que un día Puede ser mucho sol Y otro día Puede ser frío ¡Qué rico! Busca Entre la pajita Y encuentra Todo este Material muerta Que va descomponiendo Y que va al suelo Abra un poquito Al suelo Con cuidado Abra el suelo Y siente que está húmedo Y ahí vas a entender Esa triada Y ahí vas a apreciar Que tan lindo Si vas con los vecinos Con los niños Con los papás Y dicen Mira, mira que tan chévere De esto Que hermoso ¿Y sabe qué? Esto solamente Ahí en Ecuador En Colombia Y un poquito En Venezuela En Perú En ninguna otra parte del mundo ¿En serio? Es único Así único es O sea, hay algunas cosas En la África Medio parecidas Pero el páramo Páramo Como lo conocemos Tenemos el enorme privilegio De tener En Ecuador Más que todo En Colombia Más que todo Y un poquito en Perú Y un poquito en Venezuela Y nada más Porque además Se hablaba de que El páramo Este de aquí Es un páramo De tierra joven O volcánica Joven ¿Quieres explicarme Un poquito Qué significa eso? Sí, que está Como estamos Con tantos volcanes Que todo el tiempo En este momento El Cotopaxi Pero también El Sangay Y antes El Quilotoa Continuamente Están Digamos Sorprendiéndonos Con ceniza Nos botan Ceniza Sobre todo La cordillera Y por supuesto En las partes altas Más Donde están los páramos Cae mucha ceniza Entonces Estos suelos Están formados En lo que es La ceniza volcánica Joven Si tú llamas 3000 años O 5000 años Joven De pronto no Pero en la ciencia De los suelos Eso es muy joven Los suelos De la De la costa Tienen varios Miles de años Porque son formados En los sedimentos Que cayeron Poco a poco De la cordillera Los de la Amazonía Tienen decenas Hasta centenares De miles de años Los del páramo Son suelos Muy jóvenes Eso quiere decir Que tienen mucho Fertilidad Tienen muchos minerales Pero están todos Encerrados Dentro de la estructura Entonces Es un suelo En potencia rica Pero así como está Está todo muy encerrado Y con esa materia Y orgánica Se mantiene allá Pero que es lo que pasa Cuando se lo trata Por ejemplo Por eso gusta mucho A la gente De los viveros Traer suelo negro Del páramo Porque cuando sacas Este suelo Y lo secas Y lo das Como Es como un fertilizante Porque tiene mucho allá Pero eso es De un solo uso Y después se pierde Todo eso Porque al secar También se vende Solo sus propiedades De esponja Entonces En la alta montaña Lo que hacen a veces Los campesinos Más que todo Que son industriales De gran escala Ponen un tractor Arrancan todo El suelo del páramo Toda la paja afuera Que el suelo superficial Se seca Con eso Se liberan Todos esos minerales Siembran papa Tiene una cosecha Fantástica Y después Está hecho pedazos Porque se seca Y como hemos escuchado En esta cosa Esos suelos jóvenes Se secan Irreversible Después tienes Una piedra Entonces Esas son las cosas Que vamos con el tiempo Aprendiendo Como que Esto no hay que hacer Si no En realidad Oye y el día de hoy Hemos hablado de un libro Que tiene varios capítulos Y que habla sobre el tema De los páramos Cuéntanos un poquito más Y como las personas Pueden acceder Para mirar las fotos Pero también leer Sobre este tema De los páramos únicos De aquí De la mitad del mundo En los Andes Si Hemos hecho un libro Con un grupo de académicos Un grupo de gente De diferentes universidades Nos hemos juntado Porque lo que pasa Es que el Ministerio de Ambiente O el gobierno del Ecuador Está haciendo un plan de acción Para los páramos Quieren hacer una estrategia De política pública Para los páramos Para esto Necesitaban Un Un base de conocimiento Entonces Como voluntariamente De diferentes universidades Nos juntamos Diferentes investigadores Para hablar De temas De cambio climático De suelo De fauna De flora De minería De infraestructura De la parte social De la parte de la agricultura Y todos esos capítulos Hemos juntado Para tener una idea De que eso es lo que sabemos Ahora los páramos Y eso hemos publicado En un libro Lo lindo de esto Es que si hay un libro Está físico Pero lo hemos priorizado La distribución gratis En línea No queremos Que ese conocimiento Hay que pagar Para esto Hemos hecho El libro electrónico Que es de libre acceso Hay que buscarlo En la página De la Universidad San Francisco Press Que es la editorial Ahora seguramente Aparece aquí USFQ Press Le vamos a pasar el link Y allá Todo el mundo Puede bajarlo gratis Inclusive me dieron El dato este mañana Que desde el viernes Está en línea Y hasta hoy Ya lo han bajado Casi cuatro mil veces Entonces Les invito a todo A consultarlo A bajarlo A revisarlo No me vienen a decir Donde puedo tener Una copia física Porque muy pocas Copias físicas Tenemos Porque la idea Es entregarle gratis No hacer papel Y leerlo en su tablet En su compu En su celular Como sea Muchísimas gracias Que interesante Este tema De los páramos Amigos Amigas Usted que vive En los Andes Regrese a ver A su entorno Y ahí les va a ver De lejos Todas las montañas Que están a nuestro alrededor ¿Cómo podemos cuidarlo Al páramo? Yo creo que la palabra Clave es este Hacer minga Hacer minga Y no solamente Entre los pobladores Entre las comunidades Pero entre todos Entre ministerios Entre universidades Entre empresas Entre campesinos Entre jóvenes Entre viejos Perdón Entre gente Con un poco más De experiencia Hacer Un 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 consenso Que queremos Sabemos Que estos páramos Son importantes Son hermosos Y son básicos Para la economía Y la sociedad Desde donde lo ve O sea Si uno es minero O si uno es campesino Si uno es de la ciudad O si uno es del campo Todos nos beneficiamos De un buen estado De los páramos Entonces esta conciencia Este consenso Y esta colaboración Tiene que traducirse En una propuesta Colectiva De cuidarlo Y ahí está la minga Yo creo que el espíritu De la minga Refleja este espíritu Andino Y creo que podemos Aplicarlo al páramo Por excelencia Chévere Entonces amigos Amigas A seguir haciendo minga Por la pachamama Y ponerle especial atención Al tema de los páramos Muchas gracias Robert Y seguimos con más minga Y seguimos Andando Por la alta montaña De los andes Andando entre los andes Y vamos a conversar Con una amiga Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Buenos días Mi nombre es Carla Beltrán Carla Cuéntame De donde eres Y como hacía esta afición Por los páramos Bueno yo soy quiteña De formación Soy ingeniera geógrafa Y bueno yo desarrollé Mi amor por los páramos Principalmente cuando Empecé mi carrera profesional Tuve la oportunidad De trabajar para Fundación Ecociencia Y con ellos Empecé Digamos A explorar el mundo De los páramos A través de proyectos De investigación Entonces De ahí nace Mi amor Digamos Por este ecosistema Que es tan lindo Que tiene unos paisajes hermosos Y además que Tiene un rol muy importante Que es justamente El tema de proveer agua Desde la alta montaña Hacia las zonas bajas De nuestro país Entre otros Y en ese escenario Este ecosistema Este espacio Del páramo Para los amigos Amigos que andamos Medios despistados Y no sabemos Que es el páramo Cuando comienza Que es el páramo Donde comienza Donde termina Bueno el páramo Es un ecosistema Es un ecosistema Con vegetación nativa Si ustedes se van Por ejemplo A los Si les gusta El andinismo Y se van a las diferentes Montañas y volcanes De nuestro país Toda la vegetación Que ustedes empiezan a ver Que es una vegetación Tipo pajonal Tipo herbácea De toda esa vegetación Hasta incluso Llegar a los glaciares Es la vegetación Que se conoce Como páramo Y que son de diferentes tipos Se lo llama En términos generales Ecosistema páramo Pero dentro de eso Por ejemplo El país tiene 11 diferentes tipos De ecosistemas De páramo Distribuidos En los diferentes Andes Y este ecosistema Tiene una importancia Súper relevante Primero porque Porque tiene Un alto contenido De carbón En los suelos El cual le permite También regular La distribución De acumular agua Durante las zonas Perdón Durante las temporadas Lluviosas Y irla poco a poco Liberando Durante la época seca Entonces tiene Un montón de De beneficios Y de servicios Ecosistémicos Como los llamamos Servicios que brindan A nosotros Como población Entonces es un ecosistema Que si me pongo a hablar De todos los beneficios No acabamos nunca Pero más o menos Esa es una idea De la importancia De este ecosistema Oye Y entonces ¿Qué pasaría Si Porque estábamos Conversando Que hay el cambio Climático Que se calienta Y entonces el páramo Es frío Y entonces se va Calentando En ese escenario De cambio climático ¿Qué está pasando Con los páramos? Bueno Justamente Como les comentaba Es un ecosistema Muy frágil Que requiere De ciertas condiciones Climáticas Específicas Por ejemplo Por ejemplo Si ustedes van Al páramo Por la mañana Sienten que hace Mucho calor Y cuando van Por la noche La temperatura Baja Muchísimo Entonces Ese tipo De balance Entre el calor Y el frío Es lo que ahorita Se está alterando Debido al cambio Climático Y estas condiciones Climáticas Son requeridas Por este ecosistema Para por ejemplo El almacenamiento De carbono En los suelos Para garantizar El tipo de vegetación Que también De alguna forma Se alimenta De estos cambios De temperatura Y también De estos cambios Que generan Por ejemplo Temas específicos Como por ejemplo La publicidad La evapotranspiración Y es todo Un conjunto De parámetros Climáticos Que necesita Este ecosistema Que esté en equilibrio Para poder continuar Brindándonos Los servicios Y los beneficios Que nos brindan Entonces Con el cambio climático Ustedes saben Que hay muchas Variabilidad En términos En factores Climáticos Y hay varios Aspectos Que se ven alterados Entonces En nuestros Andes También se están dando Este tipo De consecuencias Del fenómeno Entre esas Por ejemplo Como tú comentabas El aumento De temperatura Entonces ¿Qué pasa Cuando un ecosistema Necesita Una cierta Específica Temperatura Para poder garantizar Que la vegetación Este viva Que la vegetación Cumpla su rol Que el carbono Del suelo Este almacenado Etcétera Entonces El cambio climático Viene a alterar Todo este balance Digamos Climático Que requiere el páramo Para seguir Brindándonos beneficios Entonces Actualmente Estamos afrontando Eso En nuestras áreas De páramo Por eso Se habla mucho De que habrá Potencial extinción De este ecosistema Habrá zonas En las que dejaremos De tener Este tipo De vegetación O Tal vez Dejaremos También de tener Esta variabilidad Por ejemplo Como les comentaba Tenemos 11 Diferentes tipos De páramo Distribuidos En los Andes Y tal vez Habrá No sé En el futuro Unos 6 Unos 5 Que sobrevivan Que sean Los más resistentes Entonces Afrontamos Este entre Muchos otros Impactos Que potencialmente El cambio climático Va a A producir Digamos En estas áreas De páramo ¿No? Ve que interesante O sea Como tenemos Diversidad De ecosistemas De páramo O como hay Diversidad De ecosistemas De páramo En los Andes Esa es una Oportunidad Para que pueda Sobrevivir Sí Exacto O sea En general Estos ecosistemas 9 Perdón Serían 10 ecosistemas De páramo De los 11 Y entonces Va a empezar A haber una competencia Entre los 11 tipos De vegetación Para ver Cuál es la más resistente Y cuál es la que va A predominar A futuro Entonces Este tipo De fenómenos Son los que De alguna forma Como científicos Estamos esperando Ver qué pasa Porque hay mucha incertidumbre Como ustedes saben No hay suficiente Información Y a veces Tenemos que basarnos Con lo que hay Entonces Hay mucha incertidumbre Sobre el futuro De nuestros páramos Pero lo que sí Estamos claros Es que hay que Conservarlo Y hay que tratar De protegerlo Con el fin De seguir Beneficiándonos De todos De todos Su rol Y de todos Los servicios Ecosistémicos Que nos brinda Y entonces ¿Cómo hacemos Para protegerlo? Bueno Hay muchas alternativas Este ecosistema También hay que estar Claros Que está poblado Hay muchas comunidades Parameras Como las llamamos Que viven en estas zonas Y por lo tanto Es una convivencia Entre la conservación Y también Su uso productivo Para el sustento diario De las comunidades Que viven ahí Entonces Ese es el mayor De los retos Entonces por un lado Si pudiéramos Como país Tal vez Conservar Todos nuestros Páramos Para garantizar Todos los servicios Ecosistémicos Sería lo ideal Pero tenemos Que recordar Que hay comunidades Ahí viviendo Que necesitan También De beneficiarse Directamente De estos territorios Entonces Hay muchas estrategias Se habla por ejemplo De estrategias Como obviamente La conservación De las fuentes De agua Porque sabemos Que las fuentes De agua Nacen en los páramos Entonces Nuestra agua Que la utilizamos Para consumo humano Nace en los páramos Por lo tanto Las comunidades parameras Ya se han dado cuenta De la importancia También De destinar Cierta parte De los territorios De páramo Para conservación De tal manera Que ellos se benefician Y también benefician A las poblaciones Aguas abajo Entonces Es muy importante Por ejemplo El trabajar conjuntamente Con las comunidades Para buscar Estrategias Que les convengan Tanto a ellos Y que a la vez Beneficien al resto De la población Entonces Hay muchas estrategias Entre esas Por ejemplo Como les comentaba La conservación De fuentes de agua También se habla Por ejemplo De la restauración Del paisaje Que quiere decir Tratar de restaurar La vegetación original Que existía En las zonas De páramo Con el fin De que la vegetación Siga en equilibrio Y siga brindando Los beneficios Que nos viene brindando Y en fin Muchas de esas estrategias Que Pero estas son algunas De las que les puedo comentar Y finalmente Para ir cerrando ¿Cuál sería tu mensaje Para los caceritos Caceritas Del campo De la ciudad Agricultores Pero también trabajadores Para proteger Cuidar Ese espacio del páramo Bueno Yo pienso que Es clave El informarnos El aprender Sobre el mundo Que nos rodea Entonces yo Creo que La educación Y la información Y estar informados Sobre el rol De nuestro ecosistema Por ejemplo Las comunidades Que viven en el páramo A veces Todavía Quieren conocer Su territorio Les hace falta Todavía profundizar Un poco El por qué No voy a subirme Mucho Con el cultivo Por ejemplo De las papas Que es muy común En las zonas De páramo Entonces Tratar de Organizar el territorio Y informándose De una forma informada Es decir Ver cómo Yo de alguna forma Protejo mi ecosistema Y a la vez Me beneficio de él De una forma De no alterar El equilibrio Y los beneficios Que nos brinda Este ecosistema No sólo a ellos Que viven directamente Sobre el ecosistema Sino nosotros también Como población andina Por ejemplo Estoy hablando De Quito Cuenca Y otras ciudades Que se benefician Directamente De este ecosistema Entonces yo creo Creo que es un tema De educarnos No sólo la comunidad Paramera Sino también nosotros Como ciudadanos Entender la importancia De que también Cuando vamos a visitar Las zonas de páramo Lo protejamos No botemos basura Tratemos de mantener La vegetación Lo más cuidada posible Y con el fin De poder seguir contando Con este ecosistema Tan maravilloso Que nos brinda Tantos beneficios A la ciudadanía Entonces ya sabe Cacerito, cacerita Acérquese Cuídele Al páramo Y nosotros Muchas gracias Seguimos Con más minga Y seguimos Andando Entre los andes Conociendo Más sobre El páramo Y para conversar Sobre este Maravilloso Entorno Ecosistema Paisaje Que se denomina Páramo Nos encontramos Con un amigo Así que muy buenos días Con quien tenemos El gusto Hola, soy Marlon Calispa Y soy investigador De los suelos del páramo Investigador De los suelos del páramo De esos suelos Negritos ¿No? ¿Por qué el suelo del páramo Es negrito Negro, negro Bueno El suelo del páramo Es negro Porque se forma A partir de ceniza volcánica Y una de las características Del suelo del páramo Precisamente Es que es negro Porque acumula Mucha materia orgánica Que le da ese color Y para los que no entendemos Mucho Esto de materia orgánica ¿Qué será? Materia orgánica Como tú sabes En el páramo Hay gran cantidad De plantas Los trozos Los fragmentos De plantas Una vez que mueren Se descomponen Por las bacterias Por los hongos Y ellos ingresan A ser parte De la matriz del suelo Los microorganismos Cuando descomponen Esta materia Le hacen pedazos Muy pequeñitos Digamos Y esa materia orgánica Esos pedacitos De planta Restos de animales Raíces Exudados De los propios animales Y de las plantas Es la materia orgánica Un conjunto de proteínas Grasas Que se integran Al páramo Que se mezclan Con las moléculas No orgánicas Y pues Se Pasan a formar Parte de la estructura Del suelo Es la materia orgánica Porque También Si usted amigo Amiga Ha caminado Por el páramo Alguna vez Uno camina Por el páramo Y es como Que caminara Sobre un colchón Es así como Esponjocito ¿Por qué Es así El suelo Del páramo? ¿O son las plantas Que están encima? ¿Qué es lo que pasa ahí? Depende Sabes que hay muchos Tipos de suelos De páramo El tipo Que tú dices Que es como Una esponja Es solo Un tipo De los suelos De páramo Los suelos Del páramo Naturalmente Tienden a ser Esponjosos Por la naturaleza De este suelo Entonces Este suelo Normalmente Es un suelo Único En el mundo Es de un orden De suelos Único En el mundo No hay suelo En los páramos Este suelo Está en muchas Otras áreas Pero en el páramo Al ser área fría Pues es un suelo Que acumula Más materia orgánica Por ende Tiende a ser Más esponjoso Las zonas A las que seguramente Tú te refieres Son zonas En donde seguramente Hay agua Humedales En depresiones locales En donde Las plantas Tienden a ser Esponjosas Y por eso La sensación Que tú tienes De como que Fuera una esponja En general Hay gente Que piensa Que el páramo Es como una esponja Gigante Y eso es cierto Hasta cierto punto Porque Es una esponja Pero en Cierto sentido De un solo uso Porque almacena el agua Pero el problema Es que una vez Que se seca Esa esponja Ya no se puede Volver a Regenerar Y también Conversábamos ahora De que el páramo O el suelo Del páramo Este suelo Negro Tiene una característica Que es como que Guarda más Este carbón Que es lo que está En la atmósfera Y que tenemos que Volverle a poner En el En el En el suelo ¿No? En la tierra Claro El tipo de suelo Del páramo Normalmente Mayoritariamente Son andosoles Que son suelos negros De origen volcánico En Ecuador La mayor cantidad Por no decir Casi la totalidad De suelos de páramo Son de origen volcánico Porque tenemos Muchos centros Eruptivos activos En este momento Hay dos Eruptionando Quizá en este mismo instante Entonces Estos suelos Tienden A almacenar Grandes cantidades De materia orgánica En condiciones naturales Sin embargo En el páramo Aún más Porque es frío Entonces Hace el frío La materia orgánica Se demora más En descomponerse Entonces se acumula Bastante materia orgánica Por ponerte un ejemplo Los páramos Almacenan Dos veces más En promedio De lo que se sabe Que el promedio Global De este tipo De suelos De los andosoles Entonces son En realidad Suelos muy importantes Dentro del contexto De cambio climático Porque almacenan Porque almacenan Bastante carbono Y si almacenan Bastante carbono Entonces Si los destruimos Igual Botan Bastante carbono Exactamente Y ese es el peligro Ese es el problema De la degradación De los páramos No solo pierdes Especies vegetales No solo pierdes animales Sino También Pierdes Primero los servicios Ecosistémicos Porque una vez Que el páramo Se degrada Una vez que el suelo Pierde estructura Una vez que el suelo Se degrada Pues Deja de producir Agua normalmente Significa menos agua Y luego Algo que todavía Está poco estudiado Es que en lugar De ser un sumidero Es decir Un sitio en donde Se almacena el carbono Pasa a ser una fuente Y empieza a liberar Carbono a la atmósfera Lo cual a su vez Exacerba los defectos De cambio climático Lo cual a la vez Acelera más La liberación de carbono En un feedback negativo Entonces es muy peligroso Y yo pienso Que hay que tener Mucho cuidado con eso Porque no sabemos Que puede pasar Y si el páramo Es un espacio frío No es cierto Porque está arriba Y con el cambio climático Se va calentando Que No sé Que escenarios Que puede ir pasando ahí Ahí es un poco Difícil decir Lo que va a suceder Porque Si se calienta Es más fácil Que la materia orgánica Se descomponga Pero por otra parte Es más Fácil Que se produzcan Más plantas Por ende El ingreso De materia orgánica Va a ser mayor Pero la descomposición Posiblemente También sea mayor Entonces ahí Solo nos queda A los científicos Investigar Es algo que todavía Está sin entenderse Del todo Pero seguramente Habrá algún efecto Pero todavía no sabemos Cómo va a pasar En los páramos Por eso estamos investigando Tenemos investigaciones Ahora en el Antizana Respecto a eso En el Antizana No en ese espacio En realidad Tan bonito De venados Y de plantas Y de conejos Y de atux Bueno, sí En la mañana dije Que cuando yo era joven Tenía una ilusión Del Antizana Como un espacio Totalmente natural Pero después Nos dimos cuenta Que no es tan cierto El Antizana Es uno de los páramos Quizá más intervenidos Que existen Pero tiene un historial Muy largo De intervención De ganadería De vacas Caballos Ovejas Entonces No es tan pristino Como podíamos pensar Y ahora mismo Como tú dices Tenemos miles De venados De ahí Pero eso no es Una condición natural Y no está Claro Si es que es Qué tan positivo O qué tan negativo Eso puede ser Qué loco, ¿no? En realidad Este ecosistema Además se hablaba De ecosistemas Pero también De paisajes Pero también De este sistema Que intervienen De esta triada Suelo Vegetación Y agua Y que está casi Como en riesgo ¿No? O sea, como tú dices Ya has sido intervenido Y que dependemos Tanto de eso Para el agua Para las ciudades Y ¿Cómo cuidar Este espacio? Esa es una respuesta Complicada Yo pienso Que el primer paso Es que la gente Sea consciente De dónde viene el agua Estamos acostumbrados A tirar la cadenita Y listo Pero no sabemos Dónde viene el agua Ni la gran cantidad De actores involucrados Atrás de tener agua En casa La mayor parte O gran cantidad Del agua Que tenemos En Quito Viene del páramo Entonces Pero hay que hacer Un ejercicio De concienciación De dónde viene Nuestra agua Qué tan difícil Es traer el agua Y luego entender Que el páramo No es un sistema De elementos aislados Si tú afectas La vegetación Afectas al suelo Y si afectas Al suelo Afectas al agua Entonces Es un ciclo Es un conjunto Indivisible De elementos En donde Cada uno De ellos Está interconectado Con otros De forma Que todavía No sabemos Entonces Yo creo Que hay que empezar De lo más básico Educando a la gente Siendo consciente A la gente Porque al final Del día Ahorrar agua Es importante Para evitar Impactos más altos En el páramo Quito por ejemplo Planea expandir Sus captaciones De agua A zonas de páramo Ahora Imaginemos que En el futuro Seguimos degradando Como estamos degradando El páramo Seguimos teniendo Más vacas Seguimos teniendo Más turismo Descontrolado Van los motociclistas Van los 4x4 Destruyen el suelo A la larga Pues estamos Condenándonos A nosotros mismos A tener menos agua En el futuro Que loco Que denso En realidad Este tema del páramo Y esta relación Tan cercana Pero al mismo tiempo Tan lejana ¿Cómo fue que te Sedujo A ti Este tema Del páramo? ¿Por qué Esa sensibilidad? Yo soy ingeniero ambiental Pero tuve una decepción fuerte Respecto a cómo se maneja La situación ambiental En Ecuador Entonces yo decidí Buscar otra alternativa Yo he hecho montaña Desde hace mucho tiempo Entonces ya estuve Seducido antes Por la montaña Y luego busqué Un tema de tesis Me interesó Empecé Empecé a investigar El tema Respecto al páramo Desde que estoy En pregrado En ingeniería ambiental Posteriormente Decidí Profundizar eso En la maestría Y ahora estoy Tratando de finalizar Mi doctorado Precisamente En un tema del páramo Porque luego te das cuenta El páramo es La esencia misma De las montañas Y pienso que Sobre todo el suelo Está como Como muy poco Venido a menos Es decir Se habla del agua Se habla de los animales Pero el suelo Es como la parte crítica Del páramo Que no se ha investigado tanto Ajá Y por eso viene Ese latido del corazón Hacia el suelo En particular Del páramo Claro En general Me interesaba el páramo Antes estudiaba glaciología Después me bajé un poco más A la cuestión del páramo Y ahora estoy en el suelo Y creo que es crítico Y es súper chévere Aportar desde la academia Con nuevo conocimiento Muchísimas gracias Tal vez un mensaje final Para los amigos Las amigas Los caceritos Caceritas Agricultores Consumidores Que escuchan la minga Por la Pachamama Claro Yo creo que lo más importante El mensaje para todos Es Seamos conscientes De donde viene nuestra agua Seamos conscientes Que el agua llega a nosotros De forma Mágica A la llave Y eso no es así Hay un montón de cosas Hay un montón de gente involucrada Y creo que es muy importante Darle el valor A esas personas Que están atrás de esto Y también al ecosistema En sí mismo Es decir Darle el valor a la montaña Darle el valor al páramo Reconocer su importancia Y cuidarle Cuando salgamos al páramo Respetar ese estorno Desde algo tan simple Como no botar la botella de agua Como respetar los senderos No comprar productos Que se produzcan en el páramo Por ejemplo Las colas de zorro Las plumas del cóndor La manteca del oso Etcétera, etcétera Sino darle el valor Respetar al ecosistema Porque es algo crítico, crítico Desde múltiples perspectivas Si queremos tener paramos Pues hay que cuidarles Muchas gracias Y amigo, amiga Usted cada vez que abra La llave del grifo De su casa Mire las montañas Que desde allá Viene el agua Y seguimos con más minga Y justamente vamos a conversar Con un amigo Que nos va a contar Sobre el tema de la fauna ¿Qué es lo que está pasando Con los animalitos En el páramo? Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Mi nombre es Galo Zapata Ríos Soy biólogo Soy el director científico De Wildlife Conservation Society Cuénteme ¿Qué es lo que está pasando Ahorita En ese maravilloso mundo Del páramo? Porque hemos hablado De esta triada ¿No es cierto? De suelo De la vegetación Y del agua Pero en ese escenario También hay seres vivos Que están viviendo ahí ¿Qué es lo que está pasando Ahora en los páramos? Bueno Los páramos Son paisajes Culturales Son paisajes Que han estado Bajo la influencia De la gente Durante miles de años Y eso ha ido dando forma A los animales Que podemos encontrar ahora Durante el Pleistoceno Hasta varios miles De años atrás Habían mastodontes En el páramo Eso ya se ha perdido Por la cacería Y lo que vemos ahora Es los animales Que han podido resistir Todos esos impactos humanos Lo triste es que ahora Hay más impactos Que también están afectando A los animales Que viven en el páramo Entonces está el tema De las especies Exóticas invasoras Por ejemplo Como los perros domésticos Y ponen peligro La existencia De esas especies nativas Que son súper importantes Para que el funcionamiento Ecológico De los páramos Se mantenga De forma saludable A largo plazo Qué interesante Porque es como que Hablaban como De estas barreras Naturales Donde el hombre No O el hombre El ser humano Como que no intervenía Mucho Pero esas barreras Se están como diluyendo Y los seres humanos Estamos como que Ya no hay lugares Así donde no Hayamos habitado Eso está pasando En los páramos Con los animales ¿Cómo es esa relación? ¿Perros, humanos, páramo Especies, vida silvestre? Sí, la población humana Sigue aumentando Sigue creciendo Y eso inevitablemente Genera una demanda Por recursos naturales Y de eso no está libre El páramo En el caso específico De los perros Los perros domésticos Tienen una relación Muy cercana con la gente Entonces en las áreas Donde hay mucha gente También hay muchos perros Y el Ecuador Es el país más densamente Poblado de Sudamérica Entonces probablemente Tiene un problema Con perros Que es mayor Al de países vecinos Como Colombia Perú o Bolivia Que tienen densidades Poblacionales Mucho más bajas El problema Con los perros Es que No existe una tenencia Responsable La gente Abandona a los perros Los perros Son animales sociales Y al momento Que están abandonados Pues lo primero Que hacen es Buscar compañeros Entonces empiezan A formar jaurías Estas jaurías Poco a poco Se van independizando De fuentes De alimento humano Y empiezan A cazar en el páramo Entonces empiezan A cazar animales Más pequeños Pueden ser conejos Pueden ser zorrillos Hay una cosa En ecología Que se llama interferencia Los perros También compiten Y lo que causan Es bullying Básicamente Interferencias Del equivalente A bullying Entonces matan Cuchuchos de montaña Matan zorrillos Y no para alimentarse De ellos Sino simplemente Como una forma De desplazar A esa especie Pueden transmitir Enfermedades Y también Agravan El conflicto Entre la gente Y la fauna silvestre Cuando La gente Sufre pérdidas De animales domésticos Por ejemplo Lo primero que hacen Es culpar a los animales A los carnívoros silvestres O es del puma O es del zorro O es del oso Entonces eso se conoce Como un sesgo De confirmación Cuando en tu menú mental No están los perros Como los probables Causantes del conflicto Entonces no los tomas en cuenta Un ejemplo de eso Es lo que pasó Recientemente El año anterior En Cotopaxi Cuando la gente Le culpaba A un puma O un oso De estar comiéndose Las ovejas De una comunidad Y finalmente No eran animales silvestres Eran los mismos perros De la comunidad Que causaban estos daños Entonces es un problema Súper grave Es un problema Que recién estamos entendiendo Y es un problema Al que hay que encontrarle soluciones Porque lo estamos provocando Nosotros mismos Sí No es culpa de los perros Es culpa nuestra Porque no existe La tenencia responsable Los perros Deberían estar Encerrados en las casas Los perros Deberían estar esterilizados Los perros Deberían estar bien alimentados Los perros Deberían recibir El cariño Que se merecen Y los perros No deberían visitar Áreas silvestres Porque la sola presencia De los perros ahí Generan un impacto Porque los animales Se comunican mucho A través de feromonas Entonces es un tipo De comunicación química Y la sola presencia De un perro Genera un impacto Así no ataque A un animal silvestre Feromonas ¿Qué quiere decir Ese feromonas Y animales? Sí Las feromonas Son sustancias químicas Que sirven Como medios de comunicación Entonces todos los animales En la naturaleza Se comunican A través de estas señales Químicas Incluso nosotros también Hemos ido perdiendo Esa capacidad De comunicarnos A través de feromonas Pero parte de la explicación Del enamoramiento Está también en las feromonas Vea que interesante Entonces viene este tema De estas otras formas De comunicarnos Que la razón Nos está quitando Pero que los animalitos Si las tienen Y causa esta interferencia No con la vida silvestre Exactamente Entonces es súper importante Que la gente Esté consciente Que los perros Son un problema Que los perros Tienen que estar bien cuidados Que tienen que estar Esterilizados Vacunados Desparasitados Y sobre todo Tienen que estar confinados Deben estar bajo el control De la gente Todo el tiempo Porque esto va Más allá de ser un problema De impactos ecológicos Es un problema Que tiene impactos sociales Hace poco Un perro mató a un niño Y son cosas Que suceden Todo el tiempo O sea No es algo casual No es algo Que sucede recién ahora Todo el tiempo Hay ataques De perros A la gente Y también es un problema De salud pública Estamos saliendo De una pandemia Y los animales Como los perros También transmiten Patógenos A la gente Entonces también Es un problema Importante De salud pública Y entonces Los perritos Que saben estar En las carreteras Ahí esperándole Por ejemplo En la carretera Que va al Quilotoa ¿Cómo entenderles Qué hacer con ellos? ¿Qué hacemos? Bueno Tenemos una relación Súper larga Con los perros El proceso de domesticación Empezó hace 30 mil años La relación entre perros Y gente es súper cercana A la gente No le gusta escuchar esto Pero los perros Que ya están asilvestrados En el páramo En áreas silvestres Tienen que ser eliminados No hay otra forma Son miles de animales No podemos pensar En adoptarlos El otro tema Que es súper importante Y que la gente Tiene que tomar en cuenta Es que la gente Alimenta a los perros En la calle Y esto es un problema Súper grave Porque si uno Le ofrece recursos A los perros Ellos van a empezar A reproducirse más rápido Una La otra es que Los perros Son animales territoriales Como muchas especies De carnívoros Y cuando tú Les alimentas En la calle El sitio Donde ellos Son alimentados Empiezan a generar Un sentimiento De territorialidad Y como es un territorio Lo tienen que defender Entonces uno No entiende Del todo El comportamiento De los perros Y el que una persona Pase por ahí Puede generar Un comportamiento De defensa Del territorio Que termina En un ataque Entonces es súper Problemático El dar de comer A los perros La gente demuestra Mucho Su buen corazón Con esas acciones Pero al mismo tiempo También una falta De conocimiento enorme Ajá Entonces amigo Amiga A ser responsable Con sus animalitos Y si no son Sus animalitos Entonces mantener Como las distancias Que hay que mantener Triste A veces se nos rompe El corazón Pero tenemos que pensar Como en este En este Bien mayor ¿No? Exactamente Exactamente Tenemos que pensar En la conservación De la biodiversidad A largo plazo No solo de los animales En el paramos Sino en general De la fauna silvestre En la naturaleza Y una invitación ¿No? A conocer Esta fauna silvestre Que está en los paramos Eso es algo Súper importante Nosotros no podemos Proteger Lo que no conocemos Entonces salgan A la naturaleza Disfruten Sean turistas responsables Regresen a su casa Con toda la basura No anden Colectando animales No den de comer A los animales Porque eso también Causa problemas Los animales silvestres No necesitan Que ser alimentados Por la gente Y no lleven perros A las áreas silvestres Muchísimas gracias Y continuamos Con más Minga Y seguimos andando Entre los andes Hoy día En las montañas altas Y nos encontramos Con otro amigo Para que nos cuente Sobre el tema De los paramos Muy buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? Fausto López De la Universidad Técnica Particular De Loja Compañero Fausto Cuénteme Sobre Usted conversó Sobre el tema De la minería Y los paramos ¿Qué es lo que está pasando Con el tema De la minería Y los paramos? Claro El asunto Digamos que Esta actividad Está empezando A desarrollar Especialmente Creo que un caso Complicado En la región sur En los paramos De Fierro Urco Porque esta actividad Que no ha iniciado Que es una fase De exploración Ha generado resistencia Por parte De las comunidades locales Porque básicamente Defienden El recurso agua Entonces Ahí hay una Digamos Como un conflicto De intereses Por un lado El Ecuador Necesita Digamos recursos Pero por otro lado Se necesita Garantizar Pues la seguridad alimentaria Por ejemplo La supervivencia De estas especies De estas personas Digamos Y de las especies También por supuesto ¿No? ¿Y qué es Lo que se extrae? ¿Cuál es la minería? ¿Cuál es el mineral Que se extrae? Bueno Ahí hay Parece que varios Es un yacimiento Creo polimetálico O sea Hay varios Diferentes metales Claro Y lo complicado Y digamos Lo conflictivo Que resulta En este proyecto minero Es que se lo plantea Hacerlo Se plantea Hacerlo a cielo abierto Significa una remoción De la capa Entonces De la capa vegetal Y como vimos hoy O escuchamos En todas las Las intervenciones El ecosistema Es un El páramo Es un ecosistema Extremadamente frágil Muy frágil A la actividad minera No solo la minería Eso que hay que aclarar La actividad minera Si no La actividad ganadera El tema de la agricultura Las especies introducidas Por ejemplo La reforestación Con especies También digamos Extóticas Como el pino El turismo Va llevado Entonces una serie De factores Y por eso Pues el páramo Está considerado En el Ecuador Como un ecosistema frágil Frágil y amenazado Entonces digamos Es justamente Esa condición Y lo que decía El uso y dependencia Que tienen las comunidades locales Frente al recurso agua Es lo que ha generado Este conflicto Porque Ni siquiera Quieren dar una oportunidad A que Arriesgar ese recurso Entonces Yo creo que por ahí Era el tema De la Oiga Y entonces Entiendo yo Que hay este conflicto ¿No es cierto? Entre explotar Y no explotar Personas que dicen No me afecta Porque no tengo el agua El otro que dice Necesito los recursos Y hablamos de esta Minería a cielo abierto Y usted dice Remoción de la capa ¿Qué significa exactamente Eso de la minería A cielo abierto? Lo que significa Es que hay que levantar Toda la capa vegetal Digamos Diferenciamos de una minería Por ejemplo De túnel En donde Se abre un túnel Como la que nos llamamos A la minería En una roca Y se va siguiendo A la veta En cambio Acá La minería está Digamos Los recursos minerales Están en la capa Entonces En el suelo Entonces necesariamente Necesita eliminar La capa vegetal Y claro El asunto Que queda Muy en riesgo El recurso hídrico Digamos Algo difícil De revertir Y entonces Claro Eso genera La resistencia De las comodidades locales De la comodidad general Y entonces Desafíos ¿Cómo se puede solucionar? ¿No solucionar? ¿Cómo se visora Este tema Sobre todo En Fierro Urco Dice Nové Fierro Urco Fierro Urco Además Fierro Urco En el sur del país Este escenario Conflictivo En torno a la minería Y al páramo Y al agua Claro Y como usted decía Son intereses Encontrados Por un lado Se requieren recursos Minerales Y las políticas ecuatorianas Desde hace Más de 15 años Se han elaborado Justamente Para convertir El Ecuador En un país minero Entonces El tema de la conciliación Entre ambas cosas Es difícil O sea Se necesita yo creo Especialmente Cuando hay zonas De alta conflictividad Cuando hay zonas Que son ecosistemas frágiles Que son Zonas digamos Ecosistemas En donde la gente Depende de recursos Como el agua Debe digamos Anticiparse Debe hacerse Una consulta previa Porque ahora mismo Ya se vuelve peor Porque claro Los conflictos Se escalan ¿No? Puede ser por desinformación Puede ser por Inclusive Información Incompleta Que puede ser Entonces Todo eso genera Pero para nosotros Personalmente El punto es Cómo prevenir Creo que hay que anticiparse Antes de que empiecen Las actividades Antes de que se concesione Tiene que haber Una información De cómo se va a manejar El estudio De impacto mental Qué se va a hacer Para recuperar Esa parte de información Esa falta de información Es la que genera Este conflicto Y bueno Como decían También en este tema Si no se llega A un consenso Entonces Le dejamos ahí Claro Porque sería Una consulta legítima ¿No es cierto? Entonces Por ahora En el caso De esta actividad Pues están divididas Las comedias Porque unos han estado Vinculados a las empresas Otros no Algunos Parece que la empresa Ha paralizado sus actividades Y ellos están como Preocupados Porque pierden Una fuente de empleo Pero por otro lado Está la gente Que no quiere Porque Entonces yo Siempre yo creo Que en este caso El diálogo El anticiparse A un conflicto Que se lo ve venir ¿No? Por eso yo creo Que a futuro Especialmente Y sí quiero aclarar Que no es un tema De una Personalmente Una oposición A la actividad De manera Como tal Es el tema Donde no debería hacerse O donde debería Pensarse a futuro Cuando se estén Mejor elaborados Por ejemplo Los indicadores De impacto Donde existe Mejor tecnología O sea Tiene que haber Pensarse a futuro El tema De la extracción Entonces Y por ahora Como está de catalogado El ecosistema Vimos en todas Las presentaciones De hoy El ecosistema Páramo es frágil Extremadamente frágil Entonces Para ir cerrando ¿Qué le parece Si manda un mensaje A los amigos A las amigas Un poco para Acercarnos A este espacio Del páramo Para cuidarle Para estar ahí Conociéndole Primero yo creo Que el libro Que se acaba De lanzar Ahora tiene Es el libro Más completo Los andes Nos encontramos Con un amigo Muy buenos días ¿Con quién Tenemos el gusto? Mi nombre es Estef Dejan Estef Cuéntame ¿Cómo así por aquí En estos andes De la mitad del mundo? Mira yo soy investigador Trabajo para el centro Internacional De la papa Y ayer me enteré De este evento Sobre los páramos Y bueno Papa y páramos Están muy cerca Y siempre he tenido Mucho interés En los páramos Entonces pensé Me voy a acercar Para aprender Un poco más Y qué es lo que has aprendido En este tema De los páramos Y en relación A las papas En relación A las papas No mucho Porque no se habló Mucho de papas Pero acerca De los páramos Bastante Porque no conocía Bien la Problemática Actual Y se nota Que hay Toda una transición En lo que Lo que se está Conversando acá Sobre el rol De los consumidores En la protección De los páramos De dónde vienen Los alimentos Y cómo El consumo responsable Puede ayudar A proteger Las zonas De amortiguamiento De los páramos El servicio Ecosistémico Y que ahora Hay formas De pago Para compensar A las poblaciones Hay un déficit En la legislación Y también Lo que antes Hace 15 años Atrás Nadie se hablaba Pero Ahora es La palabra del día Es Es el carbono ¿No? Todo es carbono Y los stocks de carbono Son algunas de las cosas Que hoy día Pasaron Aquí La temática Sí Oye Y entonces Desafíos ¿No? Desafíos Para el futuro ¿Cómo le ves Para la región? Para los Andes Bueno Hay muchos Muchos desafíos Que Que no Que no faltan Pero también Hemos aprendido Que hay modelos Nuevos Que Que pueden representar El futuro De Ecuador Entonces Un desafío Que es muy claro Acá Es que hay una brecha Tremenda Entre La ciencia La política Y los que viven En los páramos Entonces Las mesas de concertación El diálogo Entre los que viven ahí Y los que hacen investigación Para realmente Hacer innovación Me parece Que es uno De los retos Más grandes Cada uno Un poco Está en su burbuja Y sabe mucho Del tema Que trabaja Pero creo Que falta Una comunicación Entre los diferentes Actores Este es el principal Desafío Oye Y yo me he estado Preguntando Sobre este tema Del cambio climático Y cuáles son Las ventajas Y las oportunidades De estos Maravillosos Andes En el trópico Y hablando De las papas De la Biodiversidad De las papas Tú En este escenario De cambio climático Cuáles son Como las oportunidades De estar aquí En los Andes Que tenemos ¿Les has pensado? Sí Lo pienso Todos los días Es algo Que me despierta Anoche Sí Entonces El cambio Climático Está aquí Con nosotros Entonces No es algo Que podemos Revertir Así no más Incluso Si ahora Pararíamos De utilizar Energía fósil Todavía habrá Un efecto De calentamiento Que ya no Podemos parar Pero los Andes Tienen Digamos Van a sufrir Pero también Tienen Soluciones Que dar Entonces Si hablamos De biodiversidad Y Papa Uno De los Efectos Que vamos A encontrar Y como Los agricultores Siempre han Utilizado La biodiversidad Es la Sobrevivencia Del más Fuerte Entonces Probablemente El cambio Climático Significa Que algunas Variedades Se van A perder Pero Desde Cientos Hasta miles De años Atrás Siempre La diversidad Varietal Fue una Forma De adaptar Entonces Lo importante Es entender Bien Que se está Perdiendo Y que se está Manteniendo Hacer un Tipo Monitoreo Después Otra Otra Posibilidad Que se ve Es Todo el tema De labranza Cero Por ejemplo Labranza Mínima Labranza Cero La Labranza Tradicional Que existe En los Andes Creo que Aquí en Ecuador Ustedes Lo llaman El Huacho Rosado En Perú Se conoce Como Chacmeyo O Chucky Valorizar Este tipo De Labranzas También Es Creo que Una Opción Y Mercados De Carbono Puede ser Otra 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 Forma De Mitigación Pero Otra vez Hay muchas Personas Haciendo Innovación Para ver Cómo Adaptarse Al cambio Climático Pero Lo que No Fluye Es La Información Entonces Hacer Esta Información Disponible Es El Principal Reto Creo Antes Había Sistemas De Extensión Tal vez Habría Que Pensar Cómo Hacer Toda Esta Innovación Cosecha De Agua Captura De Agua Siembra De Agua Labranza Mínima Todas Estas Cosas Que Podemos Hacer Cómo Hacerlo Disponible Y Cómo Comunicarlo Para Para Inspirar A Nuevos Agricultores A Nuevas Personas Que Están Queriendo Darle La Vuelta A Esta Forma De Producir Tal Vez Para Ir Finalizando ¿Tú De Dónde Eres Dónde Naciste? Yo nací En Holanda En los Países Bajos Entonces Todo A Reves Con Ecuador Yo Nací Bajo El Nivel De Mar Solo Lo Que Me Protegió Es Un Dique Y Aquí Es Todo A Reves Aquí Estamos Sobre Nivel De Mar Pero Ahí Es Donde Yo Nací Y Entonces Para Entender Esto De Los Páramos En Holanda En Los Países Bajos Tienen Páramos En Los Países Bajos Tenemos Turberas Y Las Turberas Tienen Mucho En Común Con Los Páramos Son Suelos Saturados De Agua Antes Se Utilizaba Mucho Para La Energía Se Sacaba Como Bloques De Turbera Para Acalentar Las Casas En Irlanda Sigue Siendo Muy Común Eso Y Este Tipo De Turberas No Lo Llamamos Páramos Lo Llamamos Como Pits En Inglés Pero En Holandés Se Llamamos Vein Pero Tienen Cosas En Común Mucha Materia Orgánica Mucho Carbono O Sea Que Son Como Este Bosque Del Páramo Lo Que Ustedes Tienen Imagino Un Poco Más Bajito En Sus Montañas Si Pero Aquí Hoy Día Aprendimos Que Aquí En Los Páramos Hay Hasta 17 Metros De Profundidad Esto Nunca Vamos A Lograr En Holanda Creo Que Máximo Es Dos Metros Muy Bien Muchas Gracias Yo Estaba Con Esa Pregunta Y Entonces Ya Para Ir Finalizando Tal Vez Un Mensaje Para Los Amigos Agricultores Agricultoras Que Muchísimas Gracias Y Seguimos Con Más Minga Así Somos Camas Ikona Ya Kukau Say Yukanchi Gazpa Kunu Gnina Sum Magweida Minga Por La Pachamama Una Ventanita Entre El Campo Y La Ciudad Asi Samushka Mashikuna Asi Samushka Mashikuna Bienvenidos Y Bienvenidas Tabernap L Anap